Esta es nuestra imagen del día. La agresión de la que fue víctima un niño con condición especial en un colegio del suroriente de Barranquilla debe alertar a los rectores y docentes sobre la deficiencia en el fomento de valores que hoy tienen su salud. Adolescentes de 16 años y compañeros de la misma edad estuvieron a punto de asesinar a un niño solo por ser diferente. Inculcar el respeto por la vida humana y aceptar las diferencias debe ser una prioridad de los educadores para con sus educandos. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Promigas amenaza con dejar sin gas a Maicao, Paraguachón y Carraipía por falta de mantenimiento de gasoducto. Alcalde de esa población dice que ya están activando los protocolos para evitar la suspensión. A punta de puños y patadas, por poco matan a un niño en el colegio bachillerato Las Nieves. El menor padece trastorno cognitivo. Otra madre de familia denunció que su hija es víctima de bullying. El ex ministro de salud, Diego Palacio, univista de pura cepa, pide pistas para entrar a la justicia especial para la paz. Increíble. Por vencimiento de términos, dejaron en libertad a hombre que le propinó 18 puñaladas a su pareja en Montpós. El INPEC nunca lo llevó a las audiencias. Secretaría de Salud del distrito reconoce incumplimiento de la entrega de medicamentos en sus dispensarios. Administración Distrital reconoce gravedad de la situación por crisis en Comeba. Esta es la EPS con mayor número de afiliados y en ninguna clínica prestan servicios. Julio Comezaña dirigió el séptimo ciclo esta mañana con su equipo el Junior. Tenemos la información. La segunda edición del libro Guía de Estilo por Sergio Barbosa fue lanzado oficialmente el día de hoy. Les contamos más detalles al final de la misión. Muchísima atención. Maicao podría quedar sin servicio de gas por falta de mantenimiento en el gasoducto. Así lo anunció hoy la empresa Promigas. El alcalde de Maicao dijo que mediará esta situación. El nuevo anuncio de la empresa Promigas de suspender el servicio de transporte de gas natural a los municipios de Maicao y los corregimientos de Paraguachón y Carrepía alertó a las autoridades de estas poblaciones. Según la compañía, esa determinación se debe a la imposibilidad de la empresa de realizar las labores de mantenimiento necesarias para garantizar la operación del gasoducto Río Hacha Maicao a la altura del kilómetro 72, ya que miembros de la etnia Guayú estarían impidiendo los trabajos de mantenimiento. Ante esto, el alcalde de Maicao, José Carlos Molina, dijo que intervendrá junto con su homólogo de Manaure para que la empresa no suspenda el servicio y que cuente con las garantías necesarias para realizar los mantenimientos. Vamos a servir de interlocutores válidos ahí para que las comunidades permitan el mantenimiento. El burgomaestre aseguró que la suspensión del servicio agravaría la crisis social y económica por la que hoy atraviesa su municipio. Son 22.000 familias que se afectan y que, bueno, con la situación difícil que tiene el municipio, eso sería un elemento perturbador de las relaciones sociales y económicas para ese municipio. Por su parte, la empresa Promigas, a través de su comunicado de prensa, informó que desde el año 2012 viene denunciando la situación y que el mantenimiento de este gasoducto es urgente ante el evidente deterioro de la infraestructura de transporte. Y un nuevo juego macabro tiene a los padres de familia de un colegio de las nieves preocupados por la integridad de sus hijos. Los jóvenes del bachillerato retan a los niños de primaria a pelearse entre sí y a agredir físicamente a los pequeños hasta quitarles la merienda. Hoy conocimos el caso de un niño con discapacidad cognitiva que fue golpeado por sus compañeros. Desde la noche a las 8 p.m., esta mujer llamada Zuleyma Yaquin contactó a nuestro director José Gómez Daza por la red social Facebook y desesperada denunció que su hijo fue víctima de una agresión física al interior de una institución educativa. José, quiero que me regales un espacio para denunciar ante los medios un caso de bullying en el colegio de mi hijo. Él es especial y casi me lo matan a golpes. También se comunicó con el concejal Juan Camilo Fuentes, tal como nos lo muestra esta publicación en la red social del Cabildante. Nuestra solidaridad con mi amiga Zuleyma Yaquin, su hijo un niño especial, fue golpeado por ocho compañeros de colegio. Entre ellos jóvenes mayores de 16 años, un llamado al rector de la institución Colegio de Bachillerato Mixto de Barranquilla y a la secretaria de Educación Karen Abudinen para que tome medidas del caso. Sucesos como este no pueden repetirse. Lamentable. El niño fue víctima de un juego llamado Todos contra Todos. Los hechos ocurrieron en el barrio Las Nieves de Barranquilla, en esta institución educativa. Señora, pero solamente al niño le pegamos porque estábamos jugando, pero al niñito por mi casa le dieron una apuñalada. Entonces ellos ven como que eso es algo natural, normal. El pequeño con quien pudimos charlar relata en cortas palabras cómo lo agredieron. Me cogieron la apuña y me di trompa con un pedadito. ¿Y cuántos niños eran? Cinco. ¿De tu edad o más grandes? Un así pequeño, cuatro de mi edad y dos grandes. Un pedadito, yo estaba tirando en el piso y a veces me parqueaban y un pedadito con un se me tiró. La versión fue comprobada por un estudiante de bachillerato. Asegura que la práctica es común. A ver, hay personas de once, de décimo, que como hay niños que de pronto quieren como que llega a comprar primero que ellos, lo que hacen es que los maltratan, les pegan, les quitan las meriendas, los patean. ¿Qué hacen los docentes? Nada. ¿Nada? El concejal Juan Camilo Fuentes ve con preocupación la situación y pidió el acompañamiento de las autoridades en el caso. Es inaceptable. Hacemos un llamado al rector de esta institución educativa y obviamente a la Secretaría de Educación, Karen Ovinim, para que se tomen las medidas correspondientes para que estos sucesos no se vuelvan a suceder, no vuelvan a ocurrir. También preocupa que otra madre de familia denuncie que su hija es víctima de bullying y los docentes hacen caso omiso. Ella dice que los niños la tratan y que de cachona, de no sé qué y por qué eso. Estoy arrepentida de haber puesto a la niña. ¿Por qué? No, no me gusta, no sé, hay como mucho, mucho desorden. La Secretaría de Educación telefónicamente aseguró que está investigando el caso. Esta es la institución educativa distrital Las Nieves y aunque quisimos escuchar la versión de los rectores y los coordinadores académicos y disciplinarios sobre los constantes atropellos de los cuales están siendo víctimas los estudiantes. Según Denuncia, los padres de familia no quisieron hablar sobre el tema. Este es un informe para las noticias. Pilar Bustamando, un compromiso con la verdad. Y en otros temas, el exministro de Salud del gobierno Uribe, Diego Palacio, condenado por la GIDIS política, firmó el acta de sometimiento a la justicia especial para la paz. Palacio Betancourt aspira a los beneficios del acuerdo de paz con la FARC, argumentando que con la reelección del expresidente Álvaro Uribe se cambió el conflicto y por ello tendrá espacio en esta justicia especial. Palacio fue condenado a seis años de cárcel por el delito de cohecho por dar u ofrecer dádivas a los congresistas Gis Medina y Teolindo Avendaño a cambio de que votaran a favor de la reelección presidencial. Hace unas semanas, varios militares y policías presos también pidieron cupo en la justicia especial para la paz. A esta hora más noticias y parece insólito por vencimiento de términos quedó en libertad el hombre que por poco mata de 18 puñaladas a su mujer en Mompox. Ella es Maribet Pupo, una enfermera mompocina cuya historia el mundo conoció el año pasado en el programa Versión Libre. Así quedó su cuerpo luego de que su compañero sentimental Alejandro Cadena intentara degollarla, le propinara 18 puñaladas. Siete meses después en recuperación, así lucenó y las heridas. Su mano derecha perdió parte de la movilidad luego de recibir una cortada profunda mientras intentaba cubrirse la cara y el cuello en medio del ataque. En su rostro también quedaron algunas marcas de por vida. Pese a que la agresión que recibió Maribet fue tipificada como un homicidio en grado de tentativa, ayer su agresor quedó en libertad. Un juez con fusión de garantías de Mompox lo dejó libre luego de que la defensa la solicitara por vencimiento de términos, argumentando que transcurrieron 120 días desde su captura y no se le inició un juicio en su contra. Pero además de las heridas, Maribet hoy afronta otra situación. El temor que siente tras la salida de Alejandro, pues asegura que mientras este estuvo preso, amenazó con volverla a atacar una vez saliera de la cárcel. Yo recibía amenazas de él estando en la cárcel, donde me decía que cuando saliera, porque yo estaba seguro que iba a salir, que iba a terminar lo que comenzó. Sumado al inconformismo por la decisión, porque asegura que la justicia le dio la espalda. Sí, dejaron que irme de mi propio pueblo porque resulta que la justicia, el Estado colombiano no me puede garantizar a mí mi vida, mi bienestar. Para la abogada de Maribet, la doctora Donatil Angulo, en este proceso faltaron garantías. Vía telefónica contó a las noticias que el primer día que el agresor debió ser llevado a la audiencia, el INPEC manifestó que no lo trasladaría por falta de gasolina. Y en una segunda oportunidad fue el juez quien canceló la audiencia, argumentando que se encontraba en una capacitación. Situación totalmente diferente a la del día en el que se le otorgó la libertad por vencimiento de términos. Lo trajeron madrugado, el INPEC madrugó, sí hubo para la gasolina. No sabría uno qué decir o cómo justificar esto, pero sí es muy desconcentrante, por los hechos. Para Mari Peinado, abogada experta en temas de violencia contra la mujer y asesora de la Secretaría de Género de la Gobernación del Atlántico, es necesario establecer responsabilidades por la decisión de la libertad de este agresor. Y agregó que de ser posible, este podría ser recapturado por la existencia de una amenaza de muerte contra Maribet. Podríamos articularnos con comisaría de familia para que se le brinde una medida de atención de manera que se le resguarde su vida, porque si él lo intentó una vez y hay una amenaza, hay un peligro latente. Mientras el proceso sigue su curso, el agresor de Maribet continuará vinculado al proceso. Sin embargo, su salida de la cárcel acrecienta su temor y hoy no sabe si quedarse viviendo en Montpós al lado de sus hijos o irse a otra ciudad para salvar su vida, pues asegura que la justicia le dio la espalda y la dejó a merced del hombre que un día fue su gran amor y quien por poco se convierte en su asesino. Las denuncias contra los dispensarios de medicamentos de alto costo contratados por el distrito no paran. La Secretaría de Salud aceptó que el contrato no ha funcionado y que no entregan los medicamentos. Se comprometió a atender caso por caso. Estos pacientes pertenecen al régimen subsidiado de salud de Barranquilla. El distrito hace un tiempo asumió la contratación de los dispensarios de medicamentos de alto costo, pero los pacientes consideran que este paso empeoró la situación. La Secretaría de Salud, Alma Solano, asumió la responsabilidad de la contratación de estos dispensarios y reconoció el mal servicio. La farmacia de manera unilateral suspendió la entrega de los medicamentos. A pesar de eso, el distrito de Barranquilla ha acudido a cubrir todas las necesidades de los pacientes. Ampliamos el número de farmacias, ya no es una sola, ya tenemos cinco farmacias entregando los medicamentos en la ciudad. Pero todavía, y tenemos que reconocerlo, hay pacientes a los cuales no hemos llegado. Asegura que caso por caso atendrá las quejas y pidió denunciar ante la Secretaría de Salud. Comunicarse con nosotros al 379-733-33. Hemos resuelto ya de 15 mil pacientes que reciben medicamentos en este proceso. Hemos insistido a la comunidad que ha sido una molestia y que lo reconocemos, pero que todos los días estamos trabajando para mejorar. Y que ese grupo pequeño de pacientes que aún nos hace falta, necesitamos ubicarlos. Y por eso le hacemos el llamado para que acudan a nosotros. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Un mensaje importante para ustedes en tu éxito. Tecnamorate de los celulares Samsung Galaxy A2017. Una actitud diferente. Tecnamorate de la tecnología en tu éxito. Te asesoramos, te damos crédito, te respaldamos. Éxito para servirte. Más noticias. Bien, ante la crisis de salud que atraviesan los pacientes de Comedia EPS, denunciada aquí en las noticias, la Secretaría de Salud, o más bien la Secretaría de Salud, Alma Solano, solicitó intervención al gobierno nacional. Arreglen el problema a las muchachas. Tomele foto a lo que tenga el celular y mande el celular. Le hacían terapias en EPS, en CAES, y se la suspendieron ya casi un año. Tengo una orden de Comeba desde el mes de junio para una ecografía y no ha sido tomada. Yo soy cardíaco, soy multiesquémico, he estado tres veces en cuidados intensivos. No hay prestador de servicios, según acá en la sala CIP. Como grave, calificó la Secretaría de Salud Distrital, Alma Solano, la situación de la cual son víctimas los pacientes de Comedia EPS, dado que estos no tienen un servicio integral garantizado. Hace algunos meses tuvimos problemas específicos con contratación de urgencias y hicimos el llamado a la superintendencia, pero además nosotros estamos haciendo el acompañamiento a cada uno de los pacientes en estos procesos que escuden a nosotros con inconvenientes. De igual forma, se comprometió a hacerle seguimiento a las denuncias, ya que en reiteradas oportunidades ha insistido ante la superintendencia de salud en denunciar los atropellos de los cuales son víctimas los pacientes de Comeba. Necesitamos que el Gobierno Nacional tome decisiones sobre Comeba, eso lo hemos manifestado en infinidad de veces, supera la competencia del distrito, a pesar de eso le estamos haciendo el acompañamiento a la gente de manera permanente, pero aquí ya hay que tomar decisiones de fondo por parte del Gobierno Nacional, porque Comeba cada tres meses presenta incumplimiento con sus usuarios. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y mediante una diligencia de allanamiento, la Policía Metropolitana de Barranquilla descubrió una caleta de droga en el barrio La Alboraya, donde se decomisaron 960.000 dosis de cocaína y 480 panelas de marihuana. En el operativo fueron capturados dos hombres identificados por las autoridades, como Miguel Ángel Osorio Maldonado, de 29 años, y Walter Enrique Mosquera, maestro, de 52 años de edad. Y ante la problemática del cierre a los balnearios en Taganga, debido a los robos presentados a turistas, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacutir, indicó que continuarán las investigaciones. Parte del ejercicio que ha hecho el ministerio es cómo logramos establecer reglas y normas claras, que se cumplan, y uno de los ejercicios que hemos realizado y cumplido, también mencionado, es el cumplimiento del Registro Nacional de Turismo. En el tema del balneario se está analizando, se está en proceso de investigación, de todas formas se hizo un cierre del establecimiento, y es bueno acordar que el 31 de marzo mañana se vence el plazo para poder cumplir con el Registro Nacional de Turismo. Bien, Lili, con esta información entonces nos vamos inmediatamente a una pausa comercial. Pausa y en breve retornamos con muchísimo más aquí en Las Noticias Volvemos. Estás viendo las noticias Telecaribe, 30 años de historias. Llegaron los nuevos prepacks de Móviles 4G ETV. Son como un plan, pero prepago. Sin contratos ni cargos fijos. Cargados con muchos datos 4G. Cientos de llamadas por WhatsApp y miles de segundos a todo operador. Actívalo solo una vez y disfrútalo cuando recargues. Compra ya tu SIM y disfruta tu prepack. Móviles 4G ETV es de los nuestros. Las mujeres se respetan y se tratan con amor. Que los únicos golpes sean pa'l tambor. No le sigas el ritmo a la violencia. Si ves o recibes maltrato, denúncialo llamando al 155. Toma control, cuida tu vida, toma control. Un mensaje de la Secretaría de la Mujer. Gobernación del Atlántico. Atlántico, líder. Le va a traer un juguete. Yo me entretengo con claro video. Pille. Así es fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay. Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil, numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Aprovecha el 10% de descuento en tu derecho. Hasta el 31 de marzo y paga solo 157.500. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. En el 2017, haz tu sueño realidad. Llegó, triple taso. Son dos oportunidades de ganar. Con la misma apuesta, juígalo y gana. Hasta 500 millones de pesos. Encuéntralo. Son en los puntos supergiros. Triple taso. Fácil de jugar. Fácil de ganar. Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular. Descargando la aplicación Fuller app y enviando tu hoja de vida a emprendimiento arroba agenciafuller.com. Tendrás información que necesitas. Somos Agencia Fuller. Aprovecha el 10% de descuento en tu derecho de tránsito 2017 hasta el 31 de marzo y paga solo 157.500. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo. Evite sanciones de hasta 17 salarios mínimos vigentes. Renueva a un clic y accede a las soluciones de la Cámara de Comercio de Barranquilla en www.camarabac.org.com. Aprovecha el 10% de descuento en tu derecho de tránsito 2017 hasta el 31 de marzo y paga solo 157.500. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. Un verdadero caos vehicular generó la protesta organizada por los docentes, esto en el departamento de La Guajira. Desde tempranas horas del día, los manifestantes se concentraron precisamente en puntos estratégicos y en tramos viales del departamento. Un verdadero caos vehicular generó la protesta de los educadores en los ejes viales de La Guajira. Desde tempranas horas, los maestros se apostaron en sitios estratégicos del departamento para exigir reivindicaciones laborales. No hay transporte escolar, no hay alimentación escolar, en los colegios no hay aseadoras, no hay ceradores. La dotación de los administrativos de docentes que quedaron a entregarla y es la fecha y no la han entregado del 2016. La intervención del gobierno nacional en estos momentos es improvisada. Pensábamos que venían a darle solución, pero no venían a darle solución. Estamos pidiendo la presencia de la ministra de Educación Nacional, no para que venga a tomarse foto. Al cierre de la edición, voceros del Ministerio de Educación se reunían con una comisión de los manifestantes para buscarle una salida a la crisis. La información desde Río Hachaco, Yuri Real en Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Y hoy se realizó la rendición de cuentas de la gobernación del Atlántico, en la que se anunció que actualmente se están desarrollando 350 proyectos con una inversión aproximada de 4 billones de pesos. Son más de 350 obras con una inversión aproximada de 4 billones de pesos, las que la gobernación del Atlántico anunció en su rendición de cuenta, las cuales se están ejecutando para mejorar la calidad y desarrollo del departamento. Tenemos más de 2 billones de pesos construidos con recursos de la nación, el puente sobre el río Magdalena, 650 mil, en materia de agua y alcantereado, una porción importante de nuestra regalía, pero también una porción importante del gobierno nacional. En fin, es un plan muy completo. Asimismo, el secretario privado de la gobernación, Pedro Lemus, resaltó la importancia de la construcción de la malla vial e infraestructura que se está realizando en el área metropolitana de Barranquilla. Todo nuestro plan vial son 150 kilómetros de nuevas vías que ya tenemos en contratos, que ya iniciamos obras y que sin duda alguna van a posibilitar abrir nuevas áreas para el desarrollo económico en el departamento. Serían 25 mil hectáreas que vamos a habilitar para zonas productivas, vamos a intervenir los accesos a las playas y a comunicar cabeceras municipales con sus corregimientos. Logramos ya contratar e iniciar obras para la construcción de seis nuevos hospitales en el departamento del Atlántico. También se construirán más de 50 nuevas escuelas en el departamento. Y además indicó que el Atlántico es uno de los más sólidos en materia económica de Sudamérica. Bueno, y tenemos un mensaje muy especial para nuestros televidentes, es que a partir del próximo lunes 3 de abril hasta el 6 de abril, en nuestro noticiero tendremos informes especiales previos al aniversario 204 de la ciudad de Barranquilla y el 7 de abril será el gran especial donde conocerán en detalles el desarrollo que la ciudad ha tenido y que nos hace definitivamente únicos en el país. Claro que sí, Lili. Y como siempre, todos los días están allí pegaditos en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Para el día de hoy, ellos son Jonathan Sierra, Naima Ojeda, está Alexander Fontalbo, Alfredo Palma y Plutarco Lastra en Campo de la Cruz. Con esta información vamos entonces nuevamente, Lili, a una pausa comercial. Lili, a una pausa comercial. Lili, a una pausa comercial. Oferta y descuentos todo el año. La rebaja más para todos. No importa el tráfico o el cansancio, cuando un imparable sube a su moto, nada lo detiene. Porque cuenta con la confianza y protección de Móvil 1 y Móvil Super. Somos imparables. Somos móvil. Estás viendo las noticias. Telecaribe. 30 años de historias. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Esta mañana inició oficialmente el séptimo ciclo de Julio Comezaña con Junior. El Colombo Uruguayo dirigió la práctica matutina pensando ya en Cortuloa. Dirigiendo el grupo de jugadores que no estuvo y los que actuaron pocos minutos en el encuentro frente a Millonarios la noche anterior, arrancó oficialmente la séptima era de Julio Comezaña en Junior. Una gran alegría. Indudablemente que estoy feliz de estar acá. Es un lugar de muchos años que genera buenos recuerdos. El nuevo entrenador Tiburón hizo fútbol en espacio reducido. Además, le insistió a sus jugadores en la presión y los pases de primera. Me alcanzó para ver el estado actual de los jugadores más o menos, algunas cosas que me interesan a mí de mis equipos y que me gusta ver cómo están. El Colombo Uruguayo ya piensa lo que será su primer reto en la raya este sábado ante Cortuloa en el Metropolitano. Busquemos interior, en nuestro interior la fortaleza para creer en nosotros, preparar y trabajarnos porque no hay otra receta. No pongamos tampoco, no hagamos misterio a esto y jugar lo que nosotros podemos jugar. Comezaña adelantó el entrenamiento en compañía del profesor Fernel Díaz y el preparador físico Román Morales. Bueno, esta mañana murió en Cartagena el reconocido periodista deportivo Capitolino Morillo Matorrel. Para sus familiares, un gran compañero nuestro, para los amigos y colegas, nuestra sentida voz de pesar. Y hablando de Cartagena, este viernes, los heroicos de Colombia enfrentan a los caciques de Venezuela en boxeo. Con la satisfacción de haber logrado por anticipado la clasificación a los octavos de final de la serie mundial de boxeo en casa, los heroicos de Colombia se enfrentan ahora en su penúltimo duelo, en la fase de grupos, a los caciques de Venezuela, este viernes 31 de marzo en el estado Vargas del vecino país. Los nuestros, primeros del grupo A con 12 puntos, asumirán este nuevo reto con la misma responsabilidad de antes, a pesar de ya estar sembrados en la siguiente ronda. Para esta ocasión, los heroicos van con toda la pesada para enfrentar a los caciques, Yuvergen Martínez, Jorge Rivas, Davis Julio y los refuerzos dominicanos, Leonel de los Santos y Elvis Rodríguez, todos boxeadores olímpicos. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Y el autor Sergio Barbosa lanzó oficialmente la segunda edición de su libro Guía de Estilo. Veamos. Son consejos de la abuela que se aplican para toda la vida. Con esta frase dio inicio Sergio Barbosa en la presentación de su libro Guía de Estilo. El evento se llevó a cabo hoy en Barranquilla. Esta es la segunda edición del Éxito del Escritor, donde interactuó con las mujeres asistentes a la presentación. Porque es que yo creo que el estilo es como la primera impresión, es como la primera capa de pintura que uno le ve a una persona. Es como cada persona tiene su propio estilo y cada estilo personal cuenta una historia de esa persona. Él es un embajador del estilo y la moda. Por esta razón, su libro Guía de Estilos tiene contenidos que se basan en prendas y tics adecuados para lucir acorde con la ocasión. Este es un manual para el amante de la belleza. A todos los televidentes de las noticias 630 de Telecaribe, recuerden que cada estilo personal cuenta una historia y usted tiene que encontrar el suyo. La Fundación Techo llega a las calles de Barranquilla en busca de voluntarios que estén dispuestos a contribuir al mejoramiento de casas de la ciudad. La Fundación Techo se toma la ciudad de Barranquilla. Esta es la octava versión de la fundación que se encarga de hacer campañas de recolección de dinero con voluntarios en las calles de las diferentes ciudades de Colombia. El Techo es una organización de la sociedad civil que está presente en toda Latinoamérica y el Caribe y que trabaja por la superación de la pobreza. Entonces digamos que antes nos podrían conocer como un techo para mi país Colombia, pero nos unificamos en todos los 19 países donde estamos bajo un solo nombre que es Techo. El propósito de este es ayudar a los más necesitados y disminuir la pobreza para mejorar la calidad de vida de la población. Trabajamos la superación de la pobreza en asentamientos informales y tenemos diversos programas y proyectos. Entre los programas principales está el de la vivienda, el de educación para la paz, el programa ambiental y alimentario y el de desarrollo económico y social. Además que el dinero recolectado por los voluntarios se invierte en la construcción y mejoramiento de canchas de deportes, casas y remodelación de las calles. Andrés Cepeda, Carlos Vives y otros reconocidos artistas que sean autores de sus propias obras literarias estarán en la próxima Feria del Libro Felbo. Felbo 2017, la Feria Internacional del Libro de Bogotá será el centro para fomentar la lectura, uno de los eventos culturales de interés social tradicionales en nuestro país. Contará con una nómina de cantantes nacionales e internacionales que presentarán sus libros como Fito Páez, Carlos Vives, Andrés Cepeda, los cuales brindarán una serie de conversaciones y conciertos. El espacio musical estará durante el 25 de abril al 8 de mayo, en el que los asistentes podrán disfrutar de estas muestras. Se consolida con... Bien, ahí estaba la actualidad del entretenimiento. Hasta aquí las noticias, los esperamos en nuestra próxima emisión.